¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos? Mi nombre es Andrés Sánchez y en esta oportunidad vamos a realizar el unboxing de los nuevos Aionic Free de Shure. Vale, entonces vamos a ver rápidamente qué tiene y hablaremos un poco acerca de las características que tienen estos audífonos como tal. Bueno, como se pueden dar cuenta son unos audífonos totalmente inalámbricos, separados ya cada uno de, digamos que para cada oído. ¿Verdad? Tenemos una caja redonda como la ven en este momento y vamos a ver cuál es su contenido. Esto ponemos aquí rápidamente. Lo primero que vamos a encontrar es un manual, una guía rápida de acceso, ya seguimos con los audífonos. Una guía rápida de acceso en el cual nos va a indicar la forma de emparejar nuestros audífonos con nuestros dispositivos móviles o incluso computadores. También tiene la posibilidad y también nos va a indicar la forma correcta de posicionamiento del audífono al momento de posicionarlo en el oído. Aparte de esto también los diferentes controles que vamos a poder tener gracias al, digamos que al botón o a las opciones de botones que tenemos como tal directamente en nuestros audífonos. Teniendo en cuenta que todo esto es configurable desde la aplicación de Shure App, ¿vale? Entonces para que lo tengan ahí muy en cuenta. También tenemos toda la indicación de los diferentes LEDs, ¿cierto? De qué significa como tal cada uno de los colores. Tenemos también todo el tema de la forma en la cual se debe cargar y qué es lo que debe pues como tal indicar el cargador en el momento en que lo estamos conectando. Bien, esto como tal es la guía rápida que tenemos directamente en nuestro IONIQ Free. Siguiendo en la caja, lo primero que nos encontramos, bueno, es como tal el producto. En este caso estamos viendo aquí el case como tal de carga, ¿cierto? Pero pues como por último vamos a hablar de esto, seguimos qué más tenemos aquí como tal en la caja aparte de esto. Si quitamos aquí esta tapa, vamos a encontrar lo siguiente. Lo primero es que vamos a encontrar unas almohadillas marca Comply, que es una de las marcas más reconocidas y finas en el tema de almohadillas para audífonos. Y en este caso vamos a encontrar tres diferentes tamaños, Small, Medium y Large, dependiendo el tamaño del oído. Pues digamos que vamos a poder tener estas tres opciones directamente. Aparte de esto, bueno, también vamos a encontrar el cable de carga. Es un cable de micro USB-C para que lo tengan en cuenta, a USB. Esto como tal lo que tenemos. Y por último, bueno, un manual un poco más completo en diferentes idiomas, pues de lo que podemos llegar a hacer con nuestros audífonos. Entonces eso es como tal lo que van a encontrar directamente en la caja de nuestros nuevos IONIQ Free. Ahora sí seguimos con el producto. Por acá tenemos como tal lo que ya es el IONIQ. Viene con esta envoltura plástica que la podemos retirar para un lado, bueno, o despegar, como ustedes ya lo quieran hacer. Y en él encontramos lo siguiente. En la parte de abajo vamos a tener el cargador. Como les decía anteriormente, usé un micro USB-C puntualmente. En la parte del centro tenemos un LED, espero se alcance a ver ahí en la cámara. Ahí se alcanza a ver el punto. Con el cual digamos que me va a indicar el nivel de carga que tenga la caja como tal de transporte. Tenemos que tener también en cuenta algo. Y es que esta caja nos permite dos cargas adicionales de nuestros audífonos. Y una cosa espectacular de ellos es que cada carga es de 7 horas. Con lo cual vamos a tener hasta 21 horas de carga directamente con nuestros audífonos IONIQ Free. Bien, abrimos acá. Y aquí lo que vamos a encontrar ya directamente son nuestros audífonos. Vale, tenemos audífono derecho, audífono izquierdo. Los vamos a retirar. Cerramos la caja. Y estos son nuestros audífonos Sure Free. Como se dan cuenta, el color es bastante, bastante llamativo. Es un mate, en este caso es un gris mate. Recuerden, lo tenemos disponible en dos colores. En gris mate y también lo tenemos disponible en rojo brillante. Para que lo tengan en cuenta. Acá en la parte de arriba encontramos el LED del cual estaba hablando anteriormente. En este momento está en modo Bluetooth. Y más arriba tenemos los botones con los cuales vamos a poder tener acceso a diferentes funciones. Que como les decía anteriormente, estas funciones dependen de cómo lo programamos directamente. Desde la aplicación de Sure Play. Acá como tal, bueno, tenemos nuestro audífono. Si se dan cuenta, este tiene una ventaja bastante interesante. Y es que lo que queda fuera del oído es bastante pequeño. Es bastante plano, como se dan cuenta acá. Entonces, digamos que no se ve así muy extenso hacia afuera. Sino que es bastante plano lo que nos llega a mostrar en la parte de afuera. Y toda esta parte que estamos viendo acá, todo esto va dentro del oído. Esto es, digamos que una tecnología muy parecida a la que tienen los in-ears de Sure como tal. Bien, pues bueno, este fue el pequeño unboxing de los nuevos Aionic Free de Sure. Recuerden que los pueden conseguir a través de su distribuidor autorizado más cercano. Y muy importante, recuerden que cuentan con dos años de garantía desde el momento de su compra. Para más preguntas u observaciones, déjenlo aquí en la caja de comentarios y las estaremos contestando más adelante.